Bueno, amigos, a esta hora, 7.29 minutos, estamos preparando nuestro próximo contacto. Y nuestro programa está abordando de manera muy estructural y profunda el hecho económico. Conversamos con un industrial, en este caso, el presidente de Conindustria, Adam Selys. Nosotros conversamos con un gremialista, quien dice que en algún momento los trabajadores venezolanos deberían ganar en dólares. Decía Adam Selys, la importación en Venezuela no paga IVA. Decía Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetra Harina, la importación está acabando con el empleo en el país. Es cómo lograr equilibrios entre aquello que se requiere traer más allá de nuestras fronteras y aquello que requerimos producir en Venezuela con nuestra capacidad instalada, que reiteraba, Adam Selys está en un promedio de 20% de capacidad activada en el mejor de los casos. Cuando lo ideal sería que estuviera en un 60 o 70% activo de su capacidad, dentro de su capacidad. Y la próxima entrevista, si logramos finalmente el contacto, voy adelantando la presentación en aras de aprovechar el tiempo. Sería con Oscar Doval, asesor financiero, presidente de Rendivalores, Casa de Bolsa, presidente del Fondo de Inversión Nacional e Internacional, Vene Capital, y director de la firma británica Moore G.S.F. Precisamente para hablar de la economía nacional, de cómo se puede estar moviendo la inversión en Venezuela, qué posibilidades tiene el país de ir hacia adelante en medio de las dificultades que ya la gran mayoría de los venezolanos conocemos y padecemos. Cómo hacer con la hiperinflación. Cómo hacer para que el dólar, incluso el dólar, en Venezuela cada vez tenga menor capacidad adquisitiva, aunque es la moneda a la que la gran mayoría que puede hacerlo recurre para intentar preservar el valor de la moneda, el valor de sus recursos. Es importante entender la economía. Y fíjense en la conversación con Adán Celis, cómo él describía lo que frecuentemente en este espacio, en el que destinamos muchísimo, muchísimo tiempo a entrevistas relacionadas con los productores. Los productores del campo, los productores de la agroindustria, los productores de la industria en general. Esas personas que, por ejemplo, crían los pollos, en tres meses los tienen listos, los transportan, los benefician, los distribuyen, mantienen una cadena de frío. Todo eso es complicado. Yo cada vez que en Caracas, la ciudad donde resido, donde nací, paso y veo, por ejemplo, esos camiones que ofrecen las hortalizas y lo hacen con puntualidad y lo hacen en el mismo lugar y lo siguen haciendo. Yo digo, wow, pero esto es un acto heroico con los problemas que nos cuentan. Hay en materia de combustible, ya no solamente la gasolina para el uso general de ese tipo de combustible, sino en el caso del gasoil, para movilizar la carga de alimentos y de insumos por toda Venezuela. Por cierto, me llamaba la atención en la conversación con Juan Crespo, por eso yo le pedí que precisara. Cuando él dice, pedimos que se reactive el puerto de La Guaira, yo decía, bueno, pero ¿a qué reactivación te refieres? Supongo que concretamente al trigo, como lo aclaró después. Llama la atención cómo dice Juan Crespo, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, FETRA Harina, que solo por Puerto Cabello llega el trigo importado a Venezuela y de allí hay que llevarle un camión hasta el puerto de La Guaira. De verdad que esa no la entendí. Bueno, Oscar Doval, amigos, les decía, mi próximo invitado lo tenemos vía telefónica, asesor financiero, presidente de Rendivalores, Casa de Bolsa, presidente del Fondo de Inversión Nacional e Internacional, Venecapital y director de la firma británica Moore GSF. Oscar, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Eduardo. Inconveniente con el Zoom, gracias por llamarme por este día. Saludos para ti, saludos para tu televidente y radioescuchas. Así es, así es. Estamos muy interesados en escucharte. Mira, en medio de esta dinámica, marcada evidentemente por las formas de importar productos terminados o insumos, de qué manera se mueve la inversión en Venezuela. ¿Hay algún signo positivo que destacar como reanimación a las dificultades de nuestra economía? Oye, definitivamente sí, Eduardo. Venezuela es una tierra de gracia. Lamentablemente durante los últimos años, décadas, nos hemos recortado de la producción estatal del gobierno y de los gobiernos, definitivamente en torno a la industria energética, petrolera particularmente. Y con ello hemos subvencionado la actividad económica, la actividad productiva nacional. Y eso, por supuesto, en detrimento del desarrollo de otros sectores primarios y secundarios de la economía. Me refiero a la generación de materia prima, de la transformación o manufactura, después de esa materia prima para generar productos terminados. Venezuela hoy en día es un campo, diría yo, bastante fértil, de forma casi que literal, ¿no? ¿Por qué razón? Por algo que es el sector petrolero, que definitivamente sigue siendo un sector madre, muy importante, que puede ser además desarrollado con inversiones relativas de moderadas hace poco tiempo, en un evento que tuvimos en Benecapital, pues tuvimos invitado a Limochiri, que como bien sabe fue presidente de Chevron Venezuela, después presidente de Chevron Latinoamérica y presidente de Chevron África. Y a Limochiri decía que con una inversión tan pequeña como 20 mil millones de dólares se puede producir o se puede activarla en empresas petroleras, llegada a producir alrededor de un millón de 100 mil barrios diarios, de petroleros, cosa que no es peca de minuto en comparación con lo que estamos produciendo actualmente. Entonces, si salimos del campo petrolero, para no abundar mucho, un tema que te comenté que había sido preponderante, el tema de inversiones venezolanas, y también, por ejemplo, en el tema de agroindustria, Venezuela tiene un potencial de siempre de cría que es básicamente inconmensurable. Recordemos que hasta hace no demasiados años exportábamos excedente de maíz, exportábamos excedente de arroz, exportábamos excedente de azúcar. Venezuela todavía hoy en día tiene tierras que son muy férfiles, diría yo un 60% de la tierra venezolana, 150 mil kilómetros cuadrados son férfiles, tenemos reservas de agua. Y, por ejemplo, hoy en día, cuando no estoy hablando de futuros posibles, en el Estado portugueso se está sembrando productos de exportación, se está sembrando frijol chino, se está sembrando cúrcuma, se está sembrando soya, aparte de los tradicionales cereales que se siembran allí, y se están exportando parte de ellos, sobre todo a contingentes asiáticos. Venezuela tiene la gran ventaja respecto a otros países, o economías emergentes o fronterizas, de que el factor alfa financiero, que es fundamentalmente el factor de retorno, o sea, cuánto tú puedes obtener por cada bolívar o dólar que tú inviertas, es bastante, bastante atractivo. Estamos hablando de un factor sobre el 30-35% por cada dólar que tú invieras, que gana 35 centavos de dólar. Eso es muchísimo más alto que el resto de los países de América Latina, y muchísimo más alto que muchos países del mundo. Y ciertamente tenemos un factor de riesgo, que es lo que llamamos en finanzas, factor beta, que no podemos negar, que es un factor de riesgo de carácter político, un factor de riesgo de carácter, incluso de servicios básicos, de seguridad social, etc. Pero ese factor de riesgo, en comparación nuevamente, es una tasa de riesgo, en comparación con la que existen en otros países que son destinos de inversión, es muy pequeña. Venezuela tiene un destino de inversión de excepción, y es la orden de nosotros los venezolanos, Eduardo, de colocar nuevamente en el tintero para que sea receptor de estas inversiones nacionales e internacionales, como lo fue en la década del 50, como lo fue en la década del 60. Pero podemos decir que en este momento está ocurriendo en la proporción que sea. Está ocurriendo, ya empezó, creo que, que todo el mundo está afinada, yo sé qué decirte al principio, y yo me puse a hablar muy bien de Venezuela, básicamente, que es parte de mi deporte. Pero sí está ocurriendo. Mira, Oscar, Oscar, como ya lo sabe la gente que nos sigue por radio y televisión, y te consta, a ti tuvimos muchos contratiempos para iniciar la conversación, y eso nos recortó el tiempo para la entrevista. Así que yo te prometo que en el corto plazo, por favor, porque es importante, porque este discurso es poco común, es muy necesario saberlo, con realismo, de alguien como tú, que se está dedicando precisamente a la promoción y a la gestión de la inversión nacional o extranjera en Venezuela, a través de Benecapital. Así que recibe un abrazo de agradecimiento y pronto volveremos a conversar. Permíteme invitar a la gente que se mete a nuestras redes sociales y a nuestra website, que es www.benecapital.org, y nuevamente, la próxima vez, como tú dices, hablamos de cifras precisas, sitios precisos y empresas precisas que están recibiendo nuestras inversiones venezolanas y extranjeras. Qué bueno. Gracias, Oscar. Un gran abrazo. Un abrazo, Eduardo. Qué bueno escuchar. Oscar Doval, asesor financiero, presidente de Rendivalores Casa de Bolsa, presidente del Fondo de Inversión Nacional e Internacional Benecapital y director de la firma británica Moore GSF. Volveremos.